¿Qué es la sesión 2? 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 Para corroborar, fíjense por favor, para corroborar que hemos colocado las comas de forma correcta, tenemos que eliminar el inciso, es decir, la información. Como se leía, Mario Vargas Llosa es un escritor de renombre internacional. Si la respuesta es, se entiende de forma correcta, significa que las comas se han colocado de manera apropiada. Se reitera una vez más, el inciso puede ser relevante o irrelevante. En este caso, no se está agregando información, se está explicando quién es María. María, mi amiga de mi infancia, María, por ejemplo, a ver, mi cuñada, María, mi hermana, se casó. Lo eliminamos, eliminamos la explicación y se debe de entender la oración. María se casó. ¿Quién se casó? María. María. Significa que estas comitas que ustedes están viendo, están bien consignadas. Por otro lado, vimos la famosa coma de inversión sintáctica. La coma de inversión sintáctica, por favor, no se vayan a olvidar, es cuando nosotros cambiamos el orden regular de la oración. Generalmente trabajamos con sujeto breve predicado, ¿verdad? Muy bien. Pero, cuando estamos iniciando un texto y no iniciamos con el sujeto, lo más seguro es que estemos frente a la famosa coma de inversión sintáctica. ¿Dónde vamos a colocar la comita? Acá les doy una recomendación, se suele colocar siempre antes del sujeto. Bueno, en esta oportunidad, la semana anterior o la semana pasada o el domingo, ¿qué pasó? Bueno, trabajamos con este ejercicio o esta oración. Los participantes de Udiápolis son muy inteligentes. Perfecto. Ahora, trabajamos tres opciones, la opción A, B y C, para ver con cuál de las tres opciones tenemos coherencia. Y la opción que, entre todos, genera esa coherencia fue la opción A, son muy inteligentes, coma, los participantes de Udiápolis. El ejercicio se entiende al 100%. Y esta es la comita, que va situada antes del sujeto. La opción B no tiene mayor sentido, muy inteligentes, los participantes de Udiápolis son. Es decir, no podemos terminar con el verbo, sobre todo con el verbo principal. O, en su defecto, la opción C tampoco tiene coherencia al 100%. Inteligentes, los participantes de Udiápolis son muy. Estoy terminando con un adverbio, muy es un adverbio. Muy bien. ¿Y por qué no podemos terminar con el verbo? Porque hay que recordar que el verbo nos indica una acción, pero no hay mayor información después. ¿Por qué no puedo terminar con un adverbio? Porque el adverbio puede modificar a un verbo. En este caso, no está modificando al verbo ser, estar. El adverbio puede modificar a un adjetivo. O, en su defecto, el adverbio modifica a otro adverbio. Sin embargo, acá tenemos el puntito. No hay una modificación. Por eso, estimados participantes, la opción A es la opción correcta. Hemos visto cómo puntuar con conectores lógicos. Y lo que hicimos fue refrescar nuestra memoria. Viendo algunos conectores lógicos de adición, de contraste, los de adición son los que agregan información. Los de contraste son aquellos que nos indican que después hay una relación adversativa. Los de causa me indican una razón, un porqué. Los de consecuencia lo que hacen es indicar cuál es el efecto. El efecto orden, su nombre lo indica. Y secuencia, una serie de eventos. Muy bien. Acá les di una pauta. Por favor, no se vayan a olvidar de este detalle. Antes del conector lógico, miren acá, por favor. Antes del conector lógico, si tenemos de uno a ocho términos, es decir, de una a ocho palabritas, vamos a colocar una coma, porque necesitamos realizar una pequeña pausa. Sin embargo, si estamos superando las ocho palabras, tenemos nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, n números, lo que vamos a hacer es colocar un punto y coma. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿El por qué estamos colocando un punto y coma? Porque necesitamos respirar. Necesitamos realizar una pausa prolongada. Y esta pausa prolongada significa que apenas vea el punto y coma, tengo que detenerme. Nos vamos a detener. Vamos a respirar con calma, inhalamos y exhalamos aire. Si no realizamos este pequeño ejercicio, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar realizando pausas donde no correspondan. Esas pausas innecesarias. Vamos a terminar colocando coma donde no corresponden. Entonces, va más allá de saber que es una pausa breve. Va más allá de saber que es una pausa prolongada. No nos olvidemos. La pausa breve, ¿cuántos segundos son? Son tres segundos. La pausa prolongada, nuestra respiración. ¿Todos respiramos igual? La respuesta es no. Respiramos de una manera diferente. Pero, cada uno de nosotros, al momento de inhalar y exhalar aire, tendrá el suficiente para la redundancia, aire en los pulmones, para efectos de no estar realizando pausas que no correspondan. Luego, vimos acá algunos ejemplos. Cuando nosotros iniciamos un texto con un conector lógico, se coloca una coma por defecto cuando inician un texto. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos otro conector lógico que es un conector de adición. Vamos a ver por qué en este caso. Y en este caso. Acá se colocó coma y acá, punto y coma y acá una coma. ¿Se acuerdan? Si tengo de uno a ocho es una coma. Más de ocho, punto y coma. Entonces, antes de, antes del conector lógico, vamos entonces a contabilizar. Este es mi conector lógico además, conector de adición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Son más de ocho? La respuesta es sí. Vamos a hacer la contabilidad una vez. Antes del conector lógico, si supero las ocho palabras, debo colocar un punto y coma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Superamos las ocho palabritas. Motivo por el cual acá vamos a hacer una pausa prolongada. Y lo vamos a leer de esta manera. Los colaboradores se retiraron antes de la hora de salida. Además, no culminaron con su respectivo trabajo. Acá, si ustedes se han dado cuenta, realicé una pausa prolongada. Por otro lado, tenemos prácticamente la misma idea, la misma oración, el mismo conector. Pero acá, acá tenemos, vamos a contabilizar. ¿Les parece? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y qué les había dicho? De uno a cinco, de uno a ocho, es una coma. Se coloca una coma. Pausa, breve. Los colaboradores se retiraron temprano. Además, no culminaron con sus labores. En la parte inicial, los colaboradores se retiraron antes de la hora de salida. Además, no culminaron con su respectivo trabajo. Se han podido percatar que he realizado diferentes pausas. Aquí, pausa prolongada. Y aquí, una pausa breve. Ahora, cada vez que ustedes se encuentren con un punto, vamos a suponer que es un punto y seguido. El punto y seguido también amerita una pausa prolongada. Por otro lado, hemos visto aquellos conectores que no necesitan de comas ni de punto y coma. ¿Cuáles son esos conectores? Número uno, la excepción. Viene a ser el conector porque, que es un conector de causa. Los colaboradores se retiraron antes de la hora de salida. Porque, conector de causa, vamos a indicar cuál es el motivo, o cuál fue el motivo, cuál fue la razón. Deseaban ver el partido de fútbol. Si ustedes notan, no se ha colocado ni comita antes, ni comita después. ¿Por qué motivo? Por, viene a ser un elemento de enlace, una preposición. ¿Y qué? Viene a ser una conjunción, otro elemento de enlace. ¿Qué quiere decir? Que si coloco un coma antes de una preposición, que es un elemento de enlace, estoy cortando el enlace. Corto el enlace. No se debe de colocar una coma. Y, si coloco una coma acá, como si estuviera cerrando el conector, también estoy cortando la idea. Por eso es que, acá tenemos una gran excepción. ¿Pero será la única gran excepción? La respuesta es, no. Otras excepciones, son aquellos conectores que terminan en la conjunción que. Antes, vamos a verificar si va una coma o va un punticoma. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, va una coma. Pero, ustedes están viendo que no voy a cerrar el conector. ¿Qué quiere decir? Cerrar un conector, que voy a colocar la comita acá. No puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué es una conjunción, elemento de enlace? Estoy enlazando con el verbo deseada. Si coloco una comita acá, corto el enlace. ¿Debido a qué? Es otro conector. Pues, que también es un conector, ojo, es un conector de causa. Pues, es otro conector de causa. Acá va una comita. No se cierra, porque es un conector compuesto por un solo elemento. Y no se preocupen, porque vamos a ver algunos ejercicios al respecto. Acá. Julio está enfermo. Sin embargo, asistió a clases. Verificar, sin embargo. Sin embargo, es un conector lógico compuesto por una y dos palabras. Los conectores lógicos compuestos por más de dos palabras, dos, no más de dos, por dos o más palabras, se tienen que cerrar con una comita. Por eso es que, sin embargo, se cierra con una comita. Miren acá. No obstante, lo cierro con una comita. Voy a retroceder. Acá. Es un conector compuesto por dos palabras, y acá tengo tres palabras. ¿Se cierra con una coma? No. Porque es un conector que termina en qué? En una conjunción qué. Visualicemos acá este conector lógico. Este conector está compuesto por una sola palabra, y esa es la razón por la cual no se cierra. En cambio, acá tenemos conectores compuestos por dos palabritas, dos palabritas, o pueden ser más. Se cierran con una coma. Y acá estuvimos revisando un texto, lo dejamos a nivel borrado. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora lo que voy a hacer es compartir lo que vamos a ver el día de hoy, la continuación. Y acá está, la continuación. Ustedes me pueden indicar si están visualizando. Concéntrense, por favor, en la pantallita, así que no se preocupen, no se preocupen. Acá, por ejemplo, hacemos referencia al reemplazo que se realiza de un verbo. ¿Cómo se llama aquella coma que reemplaza el verbo porque el verbo se sobreentiende? Sé que ustedes lo saben. Muy bien. Coma elíptica. Pero vamos a ser un poquito más precisos. Lo voy a colocar acá al costadito. Coma elíptica. Sin embargo, quiero ser más precisa e indicar elixis del verbo. Un guión, voy a colocar elixis del verbo. Ahí está. Entonces, acá lo vamos a colocar de esta manera. Coma elíptica o elixis del verbo. Pedro es muy amigo de Miguel. Muy bien. Y Ana de Felipe. Acá hay algo muy interesante. Número uno. ¿De quién es amiga Ana? De Felipe. ¿Qué verbo se ha reemplazado? No se llama elíptica verbal. Lo que pasa es que la coma elíptica no solo reemplaza el verbo. Puede reemplazar al verbo o más elementos. La elixis del verbo reemplaza únicamente al verbo. Por ejemplo, vamos a consignar por acá lo siguiente. Ana es arquitecta, coma, publicoma, Julio, coma, abogado, y Miguel, ingeniero. Sí, adelante, señor Raida. Muchas gracias. Penseme, licencia Siloe. Estimados participantes, muchos veo que están escribiendo desactivar el chat. No, el chat no se desactiva porque es interacción permanente suriantes y docente. Por favor, respetar esas indicaciones. Los participantes pueden interactuar por el chat porque eso es parte de la clase. Gracias. Adelante, licenciada. Muy amable. No, al contrario, mi estimado Raida. Efectivamente, una manera que nosotros tenemos para poder interactuar, para que sea la clase mucho más dinámica, por supuesto que ustedes participen. Ahora, estoy viendo lo que escribe en el chat, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo estoy concentrada en la clase que estoy impartiendo. Entonces, así que no se preocupen. No, no, no me estoy, no, no, no hay una interrupción, todo lo contrario. Estamos nosotros interactuando y creo que eso es lo que nos caracteriza. Poder interactuar, que ustedes incluso puedan hacer algunas, puedan hacer las preguntas que crean pertinente. De todas maneras, nosotros estamos siguiendo una secuencia y lo que estoy, lo que hice al inicio fue refrescar la memoria, refrescar la memoria. Muy bien. Entonces, vamos por acá. A ver, Ana es arquitecta, punto y coma. Y ustedes dirán, profesora, ¿por qué está colocando punto y coma? Porque acá estamos dejando de hablar de Ana y pasamos a hablar de Julio. Ya no estamos hablando de Ana. Y se llama juxtaposición. ¿Por qué hay una juxtaposición? Porque no hay un conector lógico de por medio. Esta comita que ustedes están viendo acá, reemplaza al verbo ser. Para ser más precisa, es. No tengo que decir Julio es abogado, porque si lo digo, voy a caer en redundancia, redundancia. Gracias a esta comita, no solo estoy utilizando los signos de puntuación de manera correcta. Lo que estoy haciendo es evitar la redundancia que viene a ser la repetición innecesaria de una o más palabras. Acá tenemos la Y, antes denominada Y, que es un elemento de enlace, Miguel, ingeniero. Acá estamos reemplazando al verbo. Ahora, Pedro es amigo de Miguel y Ana de Felipe. Me estaban preguntando en el chat, y es una pregunta válida. ¿Por qué profesor está colocando un punto y coma antes de la Y? ¿Sí o no? Bueno, perfecto. Y lo están haciendo, porque en varias clases les estuve en otras capacitaciones, era la primera en decirles, ¿saben qué? Por favor, no coloquen coma antes de la Y, es decir, la conjunción Y, la conjunción Ni, la conjunción O. Y lo voy a consignar acá, en la parte inferior. No se debe colocar una coma antes de la conjunción Y, porque es un elemento de enlace, antes de la conjunción Ni, porque es un elemento de enlace, y antes de la conjunción O, porque son elementos de enlace. Sin embargo, si recordamos, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? A ver, hay una excepción. ¿Y saben cuál es la excepción? La excepción no es con la conjunción O. La excepción no es con la conjunción Ni. La excepción es con la conjunción Y. Pero vamos a ser hoy más precisos. ¿Por qué? En este caso, Pedro es amigo de Miguel y Ana de Felipe. ¿Por qué se ha colocado un punto y coma? Porque dejamos de hablar de Pedro. Ahora vamos a hablar de Ana. Estamos realizando un cambio de enfoque. Por eso es que en este curso de actualización, o en todo caso, este curso de actualización me permite profundizar un poco más en el campo de la ortografía. Una vez más, no se suele colocar ni coma, una coma, antes de las conjunciones Y, antes de la conjunción Ni y antes de la conjunción O, porque son elementos de enlace. Sin embargo, se está colocando acá un punto y coma, porque hemos terminado de hablar de Pedro y vamos a proceder a hablar de otra persona. Cambio de enfoque. Cambio de enfoque, cambio de idea. Por un lado, y esta comita, ustedes dirán, profesora, que me acuerde usted nos ha enseñado que no se coloca coma antes de la preposición de, que es un elemento de enlace. Pero es que acá no estamos colocando comita antes de la preposición de. No, 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 no. Acá lo que estamos haciendo es reemplazar a este verbo. Es decir, pero no solo al verbo. Acá sí es válido la coma elíptica. Estamos haciendo referencia al verbo y al sustantivo. Es y amigo. Pedro es amigo de Miguel y Ana sería, es amiga de Felipe. Miren acá cómo tenemos frente a nosotros lo que se conoce como, acá lo voy a colocar, la famosa coma elíptica en términos generales. En términos generales, y acá la elixir del verbo. Porque a veces pensamos que son sinónimos y no son sinónimos. En lo más mínimo. Una vez más, punto y coma antes de la ye es posible, por supuesto. Hay que leer bien nuestra oración, bien nuestro enunciado. Si hemos terminado la idea, entonces, señores, podemos colocar un punto y coma. No me van a negar que a veces antes de una ye hemos visto un punto y seguido. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se está cambiando el enfoque. Se está cambiando la idea. Muy bien. Ahora, ustedes están corroborando que lo que estoy haciendo es acá, con esta comita, reemplazar, no solo al verbo, sino al sustantivo. Es y amigo. Motivo por el cual aplica, aplica la coma elíptica. Y acá aplica elixir, únicamente elixir del verbo. Pues ya lo tenemos un poquito más, digamos, detallado, más detallado. Y por qué la coma después de Miguel, esta comita, que ustedes están viendo, está reemplazando, acá lo voy a colocar, Ana es arquitecta, Julio es abogado y Miguel es ingeniero. Estamos reemplazando, como dice acá elíptico del verbo, únicamente al verbo. Y acá al verbo más sustantivo. Ahora, por otro lado, separa frases unidas por la confusión ye, cuando no tienen igual sujeto. Mucha precisión. Cuando el sujeto no es el mismo. El otro día nos comimos una enorme pizza. Y tú, es decir, otra persona, que puede ser Juan, que puede ser Miguel, que puede ser Carlos, no estaba, y tú, no estabas aquí para verlo. Entonces, acá es interesante, porque generalmente no debería ir la coma. Es una gran verdad. Sin embargo, miren el enunciado. El enunciado es amplio, es extenso. Cuando nosotros pronunciamos la conjunción ye, que por sí estamos realizando una pequeña pausa. Sin embargo, acá tenemos un enunciado tan extenso que es necesario redoblar esa pausa. Es decir, extendernos un poquito más. La conjunción con la comita. Pero estamos hablando de frases. Ojo, estamos hablando de frases que no tienen el mismo sujeto. El otro día nos comimos una enorme pizza. Y tú no estabas aquí para verlo. Hay dos sujetos que dicen ustedes. ¿Tenemos dos sujetos? Por supuesto que sí. Hay dos sujetos. Por un lado, hacemos referencia a nuestra persona. Y por otro lado, hacemos referencia a un tercero. Por eso es que no hablamos del mismo sujeto. Y acá hay otro detalle. Estamos hablando de frases. 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 No tienen igual sujeto. No estamos hablando de oraciones. Tú no estabas aquí para verlo. Una frase es cuando... A ver. La diferencia que existe entre una oración y una frase es que la oración tiene sentido completo. Sujeto, verbo, predicado. Completito. Se entiende. Las frases no tienen sentido completo. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos únicamente en esta frase, tú no estabas aquí para verlo. ¿Tiene sentido completo? Completo, ¿ah? No. Se entiende. La idea se entiende. Pero no tiene sentido completo. No estamos frente a una oración. Estamos frente a una frase. He allí un gran detalle. Efectivamente, como dice Giovanna a través del chat, la convelíptica omite la presencia de un verbo sustantivo ya mencionados. Y acá, el otro día nos comimos una enorme pizza. Les pregunto. ¿Estamos frente a una oración o a una frase? ¿Tiene sentido completo? Si la respuesta es no, no tiene sentido completo porque falta mayor información, falta completar la idea, estamos frente a una frase. He ahí una de las excepciones. Una de las excepciones. Y ahí sí podemos colocar una comita antes de la conjunción Y. Ahora, ¿qué es aconsejable? Ponerla antes de las oraciones coordinadas adversativas. Y acá tenemos consecutivas. Cuando hablamos de lo adversativo, vamos a ser más precisos. Lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que hemos mencionado? Los conectores lógicos, sí o no. Lo hemos mencionado. Y acá podemos identificar un conector lógico que es el conector lógico pero. Y este conector, a ver que se vea por acá. Amarillito. Es un conector lógico de contraste. Se ha colocado una comita. ¿Y por qué hemos colocado una comita? ¿Se acuerdan? De uno a ocho, una coma, más de ocho, un punto y coma. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro palabras antes del conector lógico. Ayer fui al partido, pero no me gustó cómo jugaron. Este cómo lleva una tilde. Es una pregunta indirecta. Punto y seguido. El punto y seguido, al igual que el punto y coma, nos sirve para separar ideas o en su defecto, para separar, en todo caso, cada vez que tenemos un enunciado y luego cambiamos el enfoque, también nos sirve para cambiar el enfoque. Por eso es que a veces nosotros podríamos colocar un punto y coma o podríamos colocar un punto y seguido. O al revés. Podemos colocar un punto y seguido y hay quienes podrían colocar un punto y coma. Es válido para el cambio de enfoque. Acá, los conectores, los conectores, los conectores, los conectores, los conectores lógicos compuestos por dos elementos se cierran con una coma. A excepción de aquellos que terminan en la conjunción que, acá tenemos la conjunción que, ahora, profesora, ¿y por qué colocó antes de este conector lógico una coma? Vamos con la respuesta, contabilicemos. Hemos indicado que de uno a ocho elementos antes del conector lógico va una coma, más de ocho, un punto y coma. Sin embargo, a veces nosotros nos preguntamos, profesora, ¿y dónde me voy a detener? Primera opción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Esa opción no es correcta. ¿Dónde está el detalle? Miren, por favor, este punto y seguido. Cuando ustedes contabilicen, porque lo hacemos hacia, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, nos vamos a detener en el primer punto y seguido. Entonces vamos a volver a contabilizar. Este es mi conector. Voy a contabilizar uno, dos y tres. Por eso es que acá he colocado una comita. Ese es el motivo. Y es bueno tenerlo en consideración. Antes del conector, pero, no debería ir punto y coma, y después una coma, pero, coma. No, por una sencilla razón. Porque solo se van a cerrar con una coma aquellos conectores compuestos por dos o más elementos. Vamos a suponer que en lugar del conector lógico de contraste, pero, utilizamos otro conector lógico de contraste. Sin embargo, no obstante, en cambio, si utilizo un conector lógico compuesto por una sola palabra, no se cierra con una coma. Y acá tengo el conector, motivo por el cual tengo que contabilizar hacia atrás. O en todo caso, hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Comita. Acá, uno, dos, tres. Nos detenemos en el punto y seguido. Profesora, ¿y qué hubiese pasado si no existiera el punto y seguido? Tú sigues contabilizando, no importa si llegas hasta la primera palabra. Y lo más seguro es que hubieras colocado un punto y coma. Pero este punto y seguido marcó la diferencia. Por otro lado, se usa cuando se mueve de lugar el elemento circunstancial, lo que también habíamos visto. Los clientes presentaron una carta de protesta el lunes pasado. Muy bien. ¿Cuál es el elemento circunstancial? El lunes pasado. Porque nosotros podríamos decir, los clientes presentaron una carta de protesta. Pero, ¿cuándo presentaron la carta de protesta? El lunes pasado. Ahora, aquí ocurre lo mismo. Muy similar, o prácticamente, casi igual a la coma, voy a colocarlo acá, de inversión sintáctica. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, vamos a ponerlo por acá, es invertir el orden. El lunes pasado, miren esta comita, tenemos una coma y acá tenemos el sujeto. Estamos empezando con el sujeto, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos empezando con el sujeto? Corresponde a la coma de inversión sintáctica. Sin embargo, como en esta oportunidad quisiera proporcionarles toda la información que pueda tener, es decir, ustedes la pueden encontrar como coma de inversión sintáctica, o lo van a encontrar en algunos textos como cuando inviertes el elemento, cuando cambias en todo caso el elemento circunstancial. Pero es lo mismo, es lo mismo. A ello estoy apuntando. Porque podemos tener mil referentes. Hoy en día nosotros, para buscar información, vamos a Google que todo lo sabe. ¿Sí o no? Puede aparecer información con un nombre o información con otro nombre. Sin embargo, acá tenemos la información con ambos nombres. La coma de inversión sintáctica también tiene como definición cuando se suele mover el lugar, del lugar, mire, el elemento circunstancial. ¿Cómo se dan cuenta que es la coma de inversión sintáctica? Cuando ustedes han colocado la coma antes del sujeto. Así de sencillo. Puede ir el lunes pasado, coma, los clientes, a coma acá, ¿qué pasa? No puedo colocar una coma acá, porque no estoy llamando a los clientes. No estoy invocando a los clientes. Es decir, no llamo la atención de los clientes para que hagan o dejen de hacer. Y además, no puedo colocar una coma antes del verbo principal, que viene a ser presentar regla de oro. Jamás coloquen una coma antes del verbo principal. Entonces, se leería de esta manera. El lunes pasado, los clientes presentaron una carta de protesta. Lo trabajamos de manera inversa. Ahora, un minutito por acá. Listo. Pasamos a este otro punto. Valga la redundancia. Punto y coma. Viene acá. María lleva una maleta. Perfecto. Punto y coma. Vamos a hablar. Ahora, ¿seguimos hablando de María? No, ¿verdad? Ahora pasamos y hablamos de Jaime. Este punto y coma es una juxtaposición. Una juxtaposición. Jaime lleva una bolsa. Esta es una coma. Elíptica, pero para ser más precisos, elixir del verbo. Punto y coma. Dejábamos de hablar de Jaime. Ahora hablamos de Carmen. ¿Qué es lo que pasa con Carmen? Carmen es lo que lleva un neceser de mano. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? La famosa coma. Elíptica, elixir del verbo. Elixir del verbo. Introducir locuciones que exigen coma detrás. Por tanto, está lloviendo mucho. Por tanto, no podremos ir a excursión. Acá vamos a hacer alguna corrección. ¿Qué corrección vamos a hacer? Por tanto, es un conector lógico de consecuencia. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia? A ver, si está lloviendo mucho, ¿hay una consecuencia y un efecto? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Cuál es esa consecuencia? Que no vamos a ir a la excursión. Muy bien. Sin embargo, creo que están notando un detalle. Claro, se puede colocar, ojo, podemos colocar por tanto. Podemos colocar por lo tanto. Por ende, por consiguiente. En consecuencia, por supuesto. Ahora, miren acá. Acá hay un detalle y tenemos que hacer una corrección. 1, 2, 3. Entonces, les pregunto. Díganme. ¿Va punto y coma? No, ¿verdad? ¿Va una? ¿Qué va? Ustedes lo saben. Lo hemos visto. Tenemos tres palabritas. 1, 2, 3. Antes del conector lógico. Correcto. Muy bien. Excelente. Va una comita. Y acá se ha cerrado con una comita porque es un conector lógico compuesto por dos elementos. Se puede decir por tanto o por lo tanto. Cualquiera de los dos términos es válido. Muy bien. Separar frases que presentan una conexión semántica fuerte. Ayer estuve en Piura. Y luego, hacía un calor espantoso. Una vez más, juxtaposición. Estamos uniendo, lo que estamos uniendo son dos ideas. Y estas dos ideas, ¿están conectadas de una u otra manera? Sí, están conectadas. Pero, ¿por qué se habla de juxtaposición? Porque hay un empalme. Hay un empalme. No hay de por medio un conector lógico. No hay de por medio otra palabra. Entonces, es necesario colocar el punto y coma. Ayer estuve en Piura. Muy bien. Pausa. Hacía un calor espantoso. Puede ir antes de, sin embargo. Lo que pasa es que, sin embargo, es un conector lógico de contraste. ¿Cuál es el que pueda hacer mucho calor o mucho frío? ¿Acaso marca un contraste con el hecho de estar en Piura? No, ¿verdad? No marca un contraste. Y hoy por hoy menos. Cuando tenemos climas tan disparejos. Ayer estuve en, ajá, Bima nos dice, ayer estuve en Piura y ha sido un calor espantoso. Muy bien. Lo que has hecho es conectarlo o, en todo caso, trabajar con una Y, que es un elemento de enlace. Pero acá, no tenemos el elemento de enlace, o lo tenemos, no hay. ¿Y qué pasa si tú no tienes el elemento de enlace? No se preocupen, para eso tenemos el punto y coma. Si tienes el elemento de enlace, perfecto, lo colocamos. Y si no tenemos el elemento de enlace, punto y coma. Por ese motivo, hablamos de juxtaposición, empalme. ¿Podría ir dos puntos? Los dos puntos, mi estimada Gisela, se utilizan cuando nosotros procedemos a explicar. Procedemos a explicar. Por ejemplo, vamos a colocar, a ver, voy a colocar acá en la otra diapositiva. Ajá, acá están, justo los dos puntos. Todos los casos en los cuales vamos a utilizar los dos puntos. Detrás del encabezamiento de cartas. ¿Sí o no? Que a veces cuando nosotros tenemos en la fórmula de saludo, estimados vecinos, estimado, por ejemplo, estimada Gisela, estimada Bima, colocamos dos puntitos. Dice el normativo, ¿qué quiere decir? Que es por regla. Cuando hablamos de cartas, la regla establece que después del saludo se tienen que colocar, sí o sí, dos puntitos. Vamos a suponer que acá, a ver, a ver, a ver. Pechita, veintecita. Ah, lo que parece que acá. Ya está. Y luego lo voy a pasar. Ahora sí. Acá vamos a colocar, estimado, a ver, estimada señora, dos puntitos. Vamos a ver más adelante, ¿a qué obedecen estos dos puntitos que se suele colocar como fórmula de saludo? Y lo voy a colocar incluso en Arial, porque nosotros trabajamos con Arial 11. Arial 11. Uy, muy chiquito, no lo van a poder visualizar. En este caso vamos a hacer una excepción, dos puntitos. Estimados vecinos, estimada señora, si es un caballero sería estimado señor, si son varias personas serían estimados señores. Entonces, ¿puedo poner solo dos puntos? No, tenemos que colocar, estimada señora, dos puntitos. Dos puntitos. Es por norma. Por norma, para efectos de fórmulas de saludo. Entonces, lo que vamos a colocar acá, la palabra mágica, voy a colocar fórmula de saludo para un más. Esta fórmula de saludo se utiliza no solo para carta, se utiliza para correo. Así que voy a ser bien precisa, para carta y correo electrónico. Fórmula de saludo para carta y correo electrónico. Déjenme decirles que el correo electrónico es un documento administrativo. No, es algo interesante. Me están preguntando, profesora, ¿y se puede colocar el saludo en un oficio? La respuesta es no. No se coloca fórmula de saludo en oficios. Y es una de las grandes diferencias que vamos a ver. La carta sí tiene. Fórmula de saludo. El oficio no tiene fórmula de saludo. Tiene cuatro maneras de iniciar texto, pero no hay saludo. Nada de mi consideración, de nuestra consideración, de mi mayor consideración. En oficio no va. Pero no se preocupen porque lo vamos a ver paso a paso. La diferencia es entre la carta, las fórmulas de saludo para carta y cómo trabajar con el oficio. Buenas tardes, buenas noches. No se suele utilizar en correo electrónico. Buenas tardes, buenas noches. Es una fórmula de saludo que se utiliza. Y presten atención, por favor, al doble de tambores, en otro formato que no es un documento administrativo, pero lo utilizamos prácticamente todos los días que viene a ser el WhatsApp en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, en el WhatsApp, nosotros tenemos fórmula de saludo y hasta fórmulas para despedirnos. Empezamos con el buenos días, coma, por ejemplo, Mario, buenos días, coma, Aidee, buenos días, coma, Ansi. Pero es para WhatsApp y el WhatsApp no es documento administrativo. Si estamos trasladando el buenos días al correo, a la carta o a otro documento, entonces a partir del día de hoy vamos a hacer algunas correcciones. Cuando abrimos o cerramos una enumeración, ¿qué dice acá? En la cartera llevaba lo siguiente. Dos puntitos porque no solo vamos a enumerar, vamos a proceder a explicar lo que nosotros llevamos en la cartera. Y qué es lo que llevamos, un monedero, coma enumerativa, la documentación que puede ser nuestro DNI, coma enumerativa, llaves y puntos suspensivos. ¿Y para qué sirven los puntos suspensivos? Para crear suspenso no es la única opción. Los puntos suspensivos sirven para indicar que hay texto que se sobreentiende. Es decir, acá se sobreentiende que voy a llevar diferentes elementos que tienen un común denominador. Por ejemplo, la cartera, monedero, documentación, llaves. Hoy por hoy podemos llevar nuestros lentes, podemos llevar nuestro teléfono celular, entre otros. O para indicar que hay texto. Entonces, vamos a colocar también acá los puntos suspensivos sirven para señalar, en este caso, que existe texto. Nada más. En este caso. Ah, interesante. Podemos colocar, etcétera. Podemos colocar, entre otros, una respuesta, ¿sí? ¿Ven lo bonito de los signos de puntuación? Tenemos diferentes opciones. Miren acá. A ver, vamos. Acá. Listo. Y lo que voy a hacer es copiar lo que está acá. Control-C. Vamos por acá. Control-V. Perfecto. Listo. Acá, podemos colocar las llaves, coma, etcétera. Creo que es lo que haríamos la gran mayoría. Es válido. Ahora, se indica que nosotros, por un tema de estética, en lugar de colocar, etcétera, lo ideal sería colocar, entre otros, por un tema de estética. Sin embargo, cualquiera de las opciones es válida. Pueden colocar, miren, puntos suspensivos. Indican que hay texto. Podemos colocar el famoso, etcétera. O podemos colocar entre otros. Esto es lo más bonito. Lo precioso de los signos de puntuación. Y lo precioso de poder tener alternativas. ¿Y saben por qué tenemos alternativas? Porque cada uno de nosotros redacta a un ritmo diferente y tiene su propio estilo, su propio sello. Por ejemplo, a mí me gusta colocar mucho, etcétera. Me gusta colocar entre otros. Pero si tengo que evitar la redundancia, tendría que colocar, etcétera. Y si ya tengo un etcétera y tengo entre otros, entonces coloco puntos suspensivos. Pero va a depender del texto. Va a depender mucho del texto. Los puntos suspensivos pueden ir, entre comillas, antes y al final de un párrafo. ¿Y qué dice el APA cuando es una situación? Acá es muy diferente, porque acá no estamos trabajando, por ejemplo, con lo que es las normas APA. Normas APA es para artículos científicos, para tesis, para proyectos de investigación. Y lo que estamos nosotros viendo es redacción administrativa. Y en redacción administrativa, ojo con este detalle, no entra a taller normas APA. En APA se redacta Arial 12. Nosotros no vamos a redactar en Arial 12 porque no son normas APA. Estamos hablando de Arial 11 porque es redacción administrativa. Por supuesto que se puede poner en adjunto. Tenemos anexos. Delante de una conclusión también podemos colocar dos puntitos para introducir citas textuales. Acá lo voy a colocar de esta manera. Es bueno hacer deporte. Dos puntos. Eliminamos toxinas. Esa es la conclusión. La conclusión de hacer deportes. Mario sostuvo lo siguiente. ¿Qué fue lo que sostuvo Mario? Piremos aunque él no quiera. Cita textual. Ahora, ¿ustedes pueden visualizar esta cita textual? Pueden ver. Estas comillas tienen un nombre. ¿Cómo se le llaman a estas comillas dobles? Es para indicar que hay cita textual. Tienen un nombre. A ver, a ver. ¿Cómo se le llama? Y no se preocupen porque todo lo relacionado, lo vamos a ver, ¿ah? Todo lo relacionado a documentos administrativos. Se llama diéresis. No, la diéresis son los dos puntitos que van sobre la U para poder pronunciar comillas dobles. Tenemos, muy bien, Iván, las comillas dobles latinas. También denominadas comillas dobles hasta españolas, pero son comillas dobles latinas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bien, ¿estamos muy acostumbrados a utilizar las comillas dobles latinas? ¿Nosotros utilizamos más las comillas dobles inglesas? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Mi estimada Yu, o mi estimado Yu, es igual. Las comillas dobles inglesas y las comillas dobles latinas son exactamente iguales. ¿En cuánto funciona? A tal punto que nosotros, ojo con este detalle, si nosotros queremos, podemos utilizarlo de esta manera o de la manera convencional que sea popularizado, socializado, creo que sería el término más apropiado por nosotros. Sería esta de acá. Mario sostuvo lo siguiente, comillas dobles, las inglesas. Y acá colocamos comillas dobles inglesas. Ahora, ¿sabían ustedes que si bien es cierto, se ha socializado más colocar comillas dobles inglesas, las comillas que deberíamos colocar son las latinas o también denominadas españolas? Sin embargo, está permitido que utilicemos las comillas dobles inglesas. Y acá está la razón. La razón es por su... Porque el uso de las comillas dobles inglesas es mucho más fácil que las comillas dobles latinas. ¿O no? ¿Nos demoramos un poquito más? Cuando debemos colocar las latinas, la respuesta es sí. En cambio, cuando tenemos que colocar las comillas dobles inglesas, no nos demoramos mucho. Es más rápido. Por eso es que se ha socializado. Pero, si ustedes quieren ser puristas, digo puristas, es decir, muy apegados a la norma, realmente las que deberíamos utilizar son las comillas dobles latinas. También he visto que se utilizan una dentro de otra, por supuesto. Vamos a suponer que dentro de esta cita textual hay una palabra que nos llame la atención. Entonces, a ver, si coloco él, vamos a suponer que él me llame la atención, que el artículo él llame la atención. No, que el artículo él no, que el pronombre personal él llame la atención. ¿Lo voy a encerrar entre comillas dobles? No puedo, porque ya está dentro de una cita textual. Entonces, ¿de qué manera resalto? Para eso tenemos las comillas simples. Es decir, una sola comilla, nada más. Son las sencillas, las simples, no las veo por aquí. De repente, si ustedes lo pueden colocar en el chat, sería excelente. A ver, acá hay una, la ubiqué. Acá están las comillas dobles. Un ejemplo, nada más. Vamos a suponer que me llame la atención esta palabra. Y como me llame la atención, quiero resaltarla. Entonces, lo que hago es encerrar la palabra entre comillas simples. Las simples, porque de lo contrario, sí que habrían algunos problemitas. Ahora, para evitar tantas comillas, si o no es que es un poco confuso, ustedes lo que podrían hacer es colocar la palabra en cursiva, porque va a cambiar. Miren acá. Ahí está. ¿Cambia o no cambia? Y no necesitamos las comillas dobles simples. No hay necesidad. Sin embargo, hay que pensar muy bien si es necesario resaltar esa palabra. Las citas textuales que están dentro de comillas van en cursiva todo. Una cita textual no, no tiene que ir en cursiva. No va en cursiva la cita textual. Buena pregunta. A veces, no sé, la verdad es que hasta ahí no sabría decirles de dónde se ha sacado la información, que lo que está dentro de las comillas dobles tiene que ir en cursiva. No. Lo que generalmente va en cursiva son palabras que nosotros queremos resaltar o palabras en otro idioma. Eso sí está normado. Por ejemplo, a ver. Si estoy escribiendo y tengo una palabra, vamos a ver que tenemos un texto, un documento, o es un informe técnico, que estoy escribiendo, a ver, y voy a utilizar un término técnico. Vamos a utilizar, a ver, ¿qué término técnico podría ser? O un término en otro idioma, pero que sea técnico, propio de su profesión, propio de su carrera. A ver si ustedes me pueden proporcionar un término técnico propio de su profesión, propio de su carrera. Podría ser la matriz, un ejemplo, ¿ah? Que me ocurre. Inciu, in situ. Ah, lo que pasa es que in situ y lo tenemos que colocar entre, no, en cursiva. Hay a corpus, en cursiva. Todo lo que corresponda a otro idioma va a inclusiva, pero no lo tenemos que colocar entre comillas. ¿En cursiva se puede poner cuando se hace referencia a parte de una ley? Es como un extracto. No, no se suele colocar en cursiva. Ojo con este detalle. A ver, si no me equivoco, el día de hoy, o que también en cursiva. A ver, a ver, a ver. Lo que estoy buscando es la información. Tenemos información de último minuto, en el buen sentido del término. Es que, digamos, ¿cómo les podría decir? Cuando digo información de último minuto, es el decreto supremo que declara el año 2024 como el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. No sé si ustedes ya tenían o tenían conocimiento sobre, correcto, está en el diario oficial El Peruano. Muy bien. Entonces, si hablamos del decreto supremo, el DS, que sería, digamos, la sigla decreto supremo, número, vamos a colocar, por ejemplo, 001, señala, un ejemplo nada más, señala que, y acá coloco, entre comillas dobles, lo que señala el decreto supremo. Pero lo que está señalando el decreto supremo, lo voy a colocar, no lo voy a colocar en cursiva. No es necesario, no es necesario que lo coloque en cursiva, pero sí tenemos que colocarlo entre comillas dobles, porque estoy citando, el decreto supremo, número tal, o situado, donde, en el diario oficial El Peruano, señala que, y vamos a suponer que no coloco toda la cita, coloco parte de la cita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si colocamos parte de la cita? Si hay texto después, puntos suspensivos. ¿Y qué pasa si hay texto antes, puntos suspensivos? Estoy colocando lo más resaltante de la cita. Ah, no, Nátaly. En una referencia, es totalmente diferente. En una referencia, es totalmente, ajá, consulta. Y en este ejemplo, decreto supremo 001, señala que, dos puntos, porque vamos a proceder a explicar lo que señala un decreto supremo. Sin embargo, acá, ojo, lo estoy trabajando de manera, digamos, pero, ¿cómo les podría decir? Si solo voy a colocar, decreto supremo, señala que, dos puntitos, podría ir acá. Pero en este caso, estoy comenzando con el artículo, y ahí, obviamente, va a haber más información. ¿Ello qué quiere decir? Que no hay necesidad de colocar dos puntitos, porque corto la hilación. ¿Qué es una conjunción, elemento, enlace? Es decir, en plural, ¿los títulos de los libros van en cursiva? Vamos a ver si los títulos de los libros van en cursiva. La respuesta es, no, señores. No van en cursiva, pero sí van la primera letra con mayúscula. Déjenme, por favor, acá, quería mostrarles, sobre todo ello, ya lo hemos visto, acá. Esa es información que estoy actualizando, y se la estoy proporcionando. Por ejemplo, nosotros, acá tenemos una sigla, OMS, y la sigla, número uno, las siglas, no se colocan con puntito, ojo con este detalle. Y la explicación, generalmente, se suele hacer, generalmente, de las siglas, haciendo uso de los paréntesis. Lo que nosotros llamamos, ¿se acuerdan? A ver, se le suele llamar coma parentética, porque puedes utilizar la coma, puedes utilizar guiones, o a su defecto, lo más tradicional, es utilizar los paréntesis. No, no es necesario colocarlo en cursiva. Organización Mundial de la Salud, fórmulas matemáticas, lógicas, o químicas, generalmente, para intercalar datos, o en todo caso, para precisar, fechas, es que vamos a utilizar los paréntesis, por ejemplo, lugares. ¿Se acuerdan lo de Mario Vargas Llosa? Podríamos utilizar también los paréntesis. Tenemos por acá, el desarrollo de una sigla. Ahí está. Estamos actualizando nuestra información. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? El desarrollo de una sigla. Vamos con un lugar, ¿se acuerdan lo de Mario Vargas Llosa? Vamos a colocar acá, Mario Vargas Llosa. Acá podemos utilizar el paréntesis. ¿Por qué? Porque el paréntesis también, o porque, se permite. Mario Vargas Llosa, Arequipa, recibió, un ejemplo, un premio por puntos suspensivos. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un lugar. Y este lugar, lo puedo colocar entre paréntesis. Una fecha, también lo puedo colocar entre paréntesis. Motivo por el cual, vemos nosotros, lo siguiente. A ver, por ejemplo, María. María, Pollazos, Carpio, un ejemplo nada más. Y no sé si ustedes han dado cuenta que a veces la fecha de nacimiento, fecha de nacimiento y fecha de función, se coloca entre paréntesis. Vamos a poner 1911-1998. Colocamos, o cerramos con paréntesis. Y acá vamos a colocar puntos suspensivos. Miren lo bonito de los paréntesis. Quizás antes no hubiéramos utilizado mucho los paréntesis. Hoy por hoy, es necesario poder tener todas las opciones. ¿En qué caso se puede reemplazar los X por guiones? Ah, lo que está entre paréntesis por guiones. Tú lo puedes reemplazar cuando tienes, por ejemplo, o precisas una sigla o vas a explicar. Lo que pasa es que cuando estamos precisando una sigla, se ha generalizado el uso de los paréntesis. Sin embargo, sin embargo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una explicación, ahí podemos utilizar no solo el paréntesis, podemos utilizar la famosa coma explicativa, o podríamos utilizar los guiones. Mariana Núñez Pala. No, no se suele colocar una vez más puntito con respecto a las siglas. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un significado. O de organización. M de mundial y S de salud. No se coloca puntito. Ello que quede, tiene que quedar claro. También, por supuesto, Juan Pérez Peralta, entre paréntesis 32, por supuesto que sí. Estamos hablando de un número. Y se puede colocar, por supuesto que sí, entre paréntesis. Sí, la edad también se puede colocar entre paréntesis. Ay, 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 ¿qué pasó acá? Ya me dan, salió, ustedes pueden ver esa ventanita, bueno, la voy a colocar por otro lado, en una ventanita me ha salido. Bien, voy a colocar acá. El famoso guión. ¿Por qué estoy haciendo referencia al guión? Número uno, guión no se tilda, por si acaso, hay que recordar, guión, guión, porque no es guión, es guión, guión no se tilda, no se tilda. ¿Para qué sirve? Partir palabras al final de un renglón. O en todo caso, para unir componentes, palabras compuestas. Acá decimos físico, químico, podríamos colocar, por ejemplo, teórico, práctico, guión práctico. cada palabra mantiene su independencia, mantiene su independencia, para indicar una enumeración correlativa. ¿Se acuerdan del famoso PP? ¿Se acuerdan del famoso PP? PP, que significa página, puntitos, y que están haciendo su trabajo monográfico, su tesis. Perfecto. 27 guión 21. ¿Las palabras en otro idioma van en cursiva? Las palabras en otro idioma van en cursiva. Por supuesto que sí. En un documento, los números se escriben de las dos formas, en letras y números, por ejemplo, generalmente en contabilidad. Pero en un documento, en lo que es redacción administrativa, de manera general, no es necesario que coloquemos los números entre paréntesis. Entre paréntesis. Por ejemplo, tengo que precisar, tengo que precisar. Y lo voy a hacer acá. Lo que manda, viene a ser escritura de números. Los días de la semana son siete. Como ustedes pueden observar, he colocado siete en letras. ¿Por qué lo he colocado con letras? En un texto, tenemos lo que nosotros llamamos escritura de números. ¿Y a qué nos referimos con escritura de números? Vamos a lo siguiente. Y lo voy a colocar por este otro ladito. Del uno al nueve, se debe redactar utilizando las letras, las palabras. Es un gran detalle que es necesario recordar. Y los números, profesora, a partir del diez, podemos redactar utilizando números. A partir del número diez, se puede escribir escribir sin la necesidad de las letras. voy a quitar número a partir del diez, se puede escribir o simplemente se puede consignar en números. Ya está. Listo. Lo he separado en dos párrafos, motivo por el cual según lo que demanda la escritura de números, siete está dentro del uno al nueve. Lo puedo redactar de esta manera. Ahora, comprendo que en algunos documentos, sobre todo en el campo del derecho y en otros ámbitos también, como contabilidad, a veces uno coloca siete o uno tiene que consignar el número, es decir, no en letras, sino con los dígitos. Ello también va a depender del manual de estilo que nosotros podamos tener en consideración. Puede ser siete, siete, ah, si puede ser así, colocarlo de esta manera, no, o uno o lo otro, o coloca siete siguiendo y voy a colocar cómo se llama escritura de números, un minutito, un minutito, a ver, por acá, escritura de números. Es decir, o lo consignamos de esta manera o lo colocamos según el manual de la institución, el manual que ustedes puedan tener a nivel institucional. Acá lo voy a achicar siete y dos puntitos porque vamos a explicar cuáles son los días de la semana. Y miren acá, interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo escribimos los días de la semana. Les pregunto, ¿no se suele colocar cero siete? Que va a depender en contabilidad, suele anteponer el cero. En el caso de la emisión de cheque, claro, se debe consignar el cero, pero una emisión de un cheque, un cheque no es un documento administrativo, que ahí, mi estimado Jaime, la gran diferencia y las preguntas son totalmente válidas y muy interesantes. Ahora, como estoy redactando un texto, en este caso, siete lo voy a escribir haciendo uso de esta norma, escritura de números. Muy bien, y asumiendo que no tengo un manual o que en el manual la sacas también, pero es un acta. Las órdenes de servicio es una orden de servicio. Va a depender del documento, es que estamos hablando ahí de una expresión de en soles, en soles, por supuesto que se tienen que consignar los números como corresponden. En cambio, acá no, es una redacción sencilla. Y vamos a indicar los días de la semana, les pregunto, los días de la semana se escriben con letra inicial, minúscula o mayúscula, ¿qué dicen ustedes? ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula, perfecto, lunes, muy bien, coma, martes, coma, miércoles, ahí hay coma, jueves, coma, sábado, y domingo, ya está, listo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué colocamos lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, con letra inicial, minúscula? ¿Por qué son? Ah, falta viernes. Ajá, gracias, gracias por la votación. Viernes, coma, sábado. ¿Son nombres propios? No son nombres propios. ¿Por qué? ¿Saben por qué no son nombres propios? Porque estamos hablando que todos los días de la semana, todo, vamos, cada semana tenemos un lunes, cada semana tenemos un martes, ¿sí o no? Cada semana tenemos un miércoles, mañana empezamos un nuevo lunes, entonces estamos hablando de que son sustantivos comunes, por eso es que letra inicial, minúscula, letra inicial, minúscula, letra inicial, minúscula, sustantivos comunes, letra inicial, minúscula, letra inicial, minúscula, letra inicial, minúscula, letra inicial, minúscula, y vamos a colocar la flechita y aquí en esa flechita Ajá, ahora vamos justo a ver lo otro. Sustantivos comunes, sustantivos comunes. Bajo esta misma premisa tenemos que recordar lo siguiente. No solo aplica para los días de la semana, aplica para las... A ver, primavera, verano, otoño e invierno, estamos haciendo referencia a las estaciones, ¿verdad? Las estaciones del año son dos puntos, primavera, verano, otoño e invierno, punto. Lo vamos a elevar el puntaje, lo justificamos, P de primavera, sustantivo común, V de verano, sustantivo común, O de otoño, sustantivo común, y la I de invierno, sustantivo común. Estamos hablando de sustantivos comunes, no son sustantivos propios. El sustantivo propio reemplaza al nombre de él. Claro, casi no tuvimos invierno, pero hay invierno, hay invierno, o un invierno, o a nivel global, hay invierno, es decir, tenemos estas estaciones. Vamos a colocarlo, vamos a resaltarlo acá también, ahí hay otoño, y resaltamos también invierno. Tenemos los días de la semana, tenemos las estaciones del año, a ver, ¿qué más? Los meses, muy bien, los meses, también son sustantivos comunes. Los meses del año, ahí está, son enero, falta poco para enero, febrero, el mes del amor, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, lo podemos escribir con P, no hay ningún problema, no hay ningún problema, escribir septiembre con P, septiembre, octubre, noviembre, estamos finalizando noviembre, y diciembre. Estamos hablando de letra inicial minúscula porque son sustantivos comunes. Ampliamos un poquito por acá, listo, mi flechita, mi flechita, está por acá, vamos acá a colocarlo como corresponde y por acá. Los meses de enero, rojito y lo resaltamos, febrero, rojito y lo resaltamos, marzo, rojito y lo resaltamos, agosto, rojito y lo vamos a resaltar. El mes, por supuesto, los meses se colocan con letra inicial minúscula, son sustantivos comunes y es uno de los errores que generalmente se suelen, digamos, que se suelen ubicar en los documentos administrativos. Acá vamos a bajar el puntaje para igualar, ahí está, perfecto, subimos por acá, subimos la flechita, subimos por acá. Las razas de los animales se escriben con letra inicial mayúscula, minúscula, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Y acá lo vamos a colocar, aquí le vamos a colocar de esta manera para poder ubicarlo. Ahora, hicieron una pregunta interesante en el chat, y en el chat preguntaron, por ejemplo, si es ex ministro se coloca guión o no se coloca guión. Guión, guión, para ser más precisa. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? ¿Va o no va? Los distritos son sustantivos propios. ¿No va? Correcto. ¿Desde cuándo? ¿Desde el año? ¿Qué año? A ver. Vamos a suponer que vamos a hablar del expresidente. En términos generales, ¿ah? En términos generales. En términos generales. Tenemos la opción número uno, el expresidente, por ejemplo, de... No tiene que ser... Puede ser, sí, vamos a colocar de la república. De la república, renuncio. Punto suspensivo, porque hay más texto. Ahora, si ustedes han dado cuenta, el prefijo ex no se separa con un guión. Del sustantivo. Desde el año 2010, dejó de separarse con este guión. A partir del año 2010, es decir, hace prácticamente 13 años, más de una década, nosotros podemos unir el prefijo ex con el sustantivo. Dicho sea de paso, los cargos se escriben con letra inicial minúscula. Son tres, uno, dos, tres. Los puntos suspensivos son tres. Subgerente. A ver, todos van a renunciar. En el buen sentido, el subgerente, así describe. El subgerente. C, a ver. El subgerente. Llegó tarde, ya está. Llegó tarde. Puntos suspensivos. Sub, que es un prefijo, no va separado con un guión. No va. Por ejemplo, el, aunque suene irónico, ex, o la expareja, la expareja de, puntos suspensivos, es curioso, ¿verdad? Ex, prefijo, va junto al sustantivo. Lo que pasa es que acá no estamos hablando de un tema estético. Acá estamos haciendo referencia a una norma. Y es que nunca debió de separarse. Por eso es que hay muchas, no hay muchas actualizaciones, más bien gracias a los cursos de capacitación que podemos estandarizar criterios y socializar información. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el día de mañana, si nos preguntan, podemos decir que desde hace más de una década, no se suele separar el prefijo del sustantivo. El decano con mayúscula, no, el decano tendría que ser, ¡Ah! Le están preguntando por cargos. Ahora, si hablamos de los cargos, miren por acá, los cargos se escriben con letra inicial minúscula. Por ejemplo, el decano, puntos suspensivos, voy a, está, la D, el decano, miren acá, estamos haciendo, al margen de si se coloca el nombre o no, letra inicial minúscula. Todos los cargos se escriben con letra inicial minúscula. Por ejemplo, el gerente, general, ambos cargos, lo estoy colocando con letra inicial minúscula. Ahí está. Y si es mujer, la gerenta general. La gerenta general. Ya está. Si es mujer, es la, y es gerenta. Desde el año 2013, dice gerenta general, por si acaso, por si acaso, el ministro, o el exministro, el regidor, también, por supuesto, todos los cargos, el ministro de, por ejemplo, trabajo. La cartera, no se va a colocar, se va a colocar con mayúscula, pero el cargo, es decir, este de acá de ministro, se va a colocar con letra inicial minúscula. ¿En qué casos? No, no hay ningún caso. Todos los cargos se escriben con letra minúscula. ¿Qué es lo que suele suceder? Por eso estamos hablando de un documento, mi estimado Walter. En un documento, tenemos que hacer uso justamente de las minúsculas. El general de división, no, lo que pasa es que, mi estimado Ramiro, lo escribimos con letra inicial mayúscula, cuando hacemos referencia, cuando hacemos referencia a los cargos, o grados militares, para ser más precisa, como capitán, comandante, o, por ejemplo, teniente, ahí sí tenemos que colocar letra inicial mayúscula. Pero director regional, se coloca minúscula, la gerenta, la gerenta, es gerenta, se coloca gerenta desde el año, la A, es desde el año, ojo, 2003, 2003, lo voy a colocar acá abajito, 2003, y si digo 2003, a ver, ¿cuántos años han pasado? 2013, como dos décadas, ¿sí o no? Dos décadas, ay, 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 doctor coronel, no, es coronel, de frente se coloca yunicoronel. Señor juez, correcto, pero juez, es un sustantivo, señor, estamos bien, presidente o presidenta, el femenino, podemos colocar acá también, a ver, ¿qué les parece si lo voy a colocar acá? Acá sería el presidente, presidente, perfecto, y acá, para colocar el femenino, la presidenta, ojo, presidenta, desde el año 2003, lo vamos a agrupar bonito, para que, a ver, a ver, vamos a agruparlo por acá, para que todo calza a la perfección, el puntaje de acá, bajo el puntaje que está arriba, y le coloco un arial, 24, correcto, y acá, vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar una flechita, para consignar lo relacionado a los femeninos, y aquí, se coloca el femenino, desde, el año 2003, pero, no significa que a partir de ahora, nosotros vamos a colocar a todo, 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 no, vamos a hacer un cambio de masculino al femenino, solo existen algunas fórmulas nada más, para hacer el cambio, para hacer el cambio, y todo tiene una razón, ¿cuál es la razón? que a partir del año 2013, tiene presente, que, nosotras, es decir, que las mujeres, podemos, podemos, aspirar a otro tipo de cargos, no los convencionales, como el de maestra, profesora, no el convencional, entonces, a medida que la sociedad, ha ido avanzando, las mujeres, han, o pueden, desempeñar cargos, que antes, solo le correspondían, eran de exclusividad, para los hombres, motivo, por el cual, ciertos cargos, tienen su correlativo, en femenino, pero, no todos, ojo, con este detalle, no todos, no significa, que a partir de ahora, voy a cambiar, todo, al femenino, no, no, gerente general, de la municipalidad provincial, de Piura, lo que pasa, es que si lo colocas, todo con mayúscula, primero va a depender de, es válido, después del nombre, colocarlo todo, con mayúscula, no, no, no sería lo ideal, no sería lo ideal, y en idioma inclusivo, ¿cómo aplica? Lo que pasa, es que, hay un tema relacionado, con lo que viene a ser, la inclusión, y déjenme decirles, que la Real Academia Española, se ha pronunciado, al respecto, a raíz, no a raíz, sino que cada vez, que en los medios, de comunicación, por ejemplo, se cambia, se cambia, una palabra, se tergiversa, la palabra, como fue lo que ocurrió, con una, digamos, una actriz de televisión, que dijo, a nivel nacional, que se podía, bueno, utilizó las redes sociales, que se podía decir, TODEX, una vez más, la Real Academia, que no trabaja sola, trabaja en conjunto, con diferentes academias, de la lengua, e incluye a la Academia Peruana, tuvo que salir a decir, que no, se hace referencia, al lenguaje inclusivo, es decir, hay que, hay que tocarlo, con pinzas, cuando estamos, cambiando, del femenino, al masculino, con respecto, a algunos cargos, o profesiones, es por, un tema, de carácter social, y, los cambios, también obedecen, a fórmulas, y déjenme comentarles, que solo contamos, ojo, con cinco fórmulas, cinco, no hay más, cinco fórmulas, que nos van a permitir, hacer el cambio, de masculino, a femenino, y esas cinco fórmulas, ya están, debidamente, registradas, oleadas, y sacramentadas, por eso, por eso, es que, digo, tiene que salir, tiene que salir, la Real Academia, bueno, a través, obviamente, de su representante, a explicar, no, que hay una confusión, el lenguaje inclusivo, no es sinónimo, a, tergiversar, el concepto, el significado, crear nuevas palabras, cuando ya tenemos una, que es todos, y abarca, a hombres y mujeres, por todo, de su otro tipo, de términos, Dios mío, que hoy por hoy, surgen, y lejos de ayudarnos, con nuestro idioma, todo lo contrario, nos, hace, en todo caso, que podamos confundirnos, genera la duda, municipalidad, o municipalidad, no, tenemos que iniciar, municipalidad, porque vamos a indicar, la municipalidad, de San Miguel, la municipalidad, de, por ejemplo, Magdalena, forma parte del nombre, yo no digo, Magdalena, si digo, municipio, es otra cosa, pero si digo, municipalidad, de Magdalena del Mar, es todo el nombre, es un nombre completo, porque si digo, Magdalena del Mar, ustedes dirán, profesora, hace referencia al distrito, no, no, no es que, y la respuesta es, no, no estoy haciendo referencia al distrito, estoy haciendo referencia, al municipio, entonces, tengo que decirlo como corresponde, todo completito, municipalidad, de San Miguel, municipalidad, de Magdalena del Mar, nombre completo, y es interesante, ver todos estos puntos, y justamente, ahí hoy vamos, cuando se hablaba, acá, por ejemplo, lo voy a consignar, por acá lo tenía, por acá lo tenía, déjenme ver, ajá, miren acá, ese, lo relacionado, a las comillas, primero acá, quería enseñarles, lo de las comillas, ya lo hemos mencionado, pero está acá, con cariño para ustedes, existen dos tipos de comillas, que son las inglesas, y las latinas, en sentido estricto, purista, en nuestro idioma, deberíamos emplear, ¿cuál? las comillas latinas, pero, 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 el uso de las inglesas, se ha extendido, debido a que es más fácil, acceder a estas, en los teclados, de las computadoras, hecho esto, se utilizan para las citas textuales, por ejemplo, acá tenemos, vamos repasando, según Baita Sarga Gracián, dos puntos de textual, lo bueno, si breve, dos veces bueno, indicar, indicar, que una expresión, tiene un segundo sentido, ten cuidado, te harás un precioso, corte en el vestido, obviamente, precioso, tiene otro sentido, es decir, que ese corte, no va a ser bonito, todo lo contrario, o cuando nosotros, hablamos hasta en doble sentido, si o no, que con las manitos, lo hacemos así, entrecomillado, así es, encerrar partes, dependientes de un libro, como apartados, secciones, o capítulos, para la próxima, acá vamos a separarlo, como corresponde, deberán leer el capítulo, los filósofos presocráticos, ustedes lo han visto, lo están viendo, en vivo y en directo, lo ideal, lo ideal, sería utilizar, las comillas latinas, sin embargo, sin embargo, estas son más fáciles, de ser empleadas, gracias a los teclados, que tenemos, en nuestras computadoras, o laptop, o en todo caso, cuando hacemos uso, hasta de nuestro teléfono celular, el uso, y acá justo ya, miren como nos hemos adelantado, gracias a sus preguntas, al uso de mayúsculas, y minúsculas, los nombres de los días, de la semana, de los meses, de las estaciones del año, nombre de las notas musicales, do, re, mi, pa, sol, la, si, los nombres de religiones, catolicismo, judaísmo, los nombres de tribus, nombres de etnias humanas, de culturas, los waris, el pueblo almara, se escribe con letra inicial, minúscula, los tratamientos, miren acá, tenemos, pra, don, san, salvo que se escriban, abreviados, como señor, acá lo tenemos, doctor, es una abreviatura, abreviado y puntito, abreviado y puntito, por ejemplo, Santa Teresa, hace referencia, a Santa Teresa de Jesús, los títulos, cargos, y nombres de dignidad, cuando acompañan, al nombre propio, de la persona, que lo posee, cuando están usados, en sentido genérico, el rey Carlos III, la reina inaugurará la nueva biblioteca, el papa, por si acaso, miren acá, se escribe con letra inicial, minúscula, es la máxima jerarquía, del catolicismo, a la recepción ofrecida, por el embajador, a Julio, el presidente del gobierno, presidente con minúscula, el presidente visitó a los damnificados de ICA, presidente con letra inicial, minúscula, a ver, a ver, a ver, DNI sin puntito, son siglas, ahí, ahí, por acá, y las mayúsculas, acá, son algunos, hay que ir a algunos detalles, detalles, y hay que tener, sí, gobierno con mayúscula, ¿por qué? porque hace referencia, a, gobierno hace referencia, estimado Oscar, si digo el presidente de gobierno, es como decir el presidente de la república, así es, mayúsculas en palabras y frases enteras, es decir, ¿se puede colocar horario de atención todo con mayúscula? Sí, se puede colocar todo con mayúscula, sin embargo, si le corresponde la tilde, hay que colocarle la tilde, cubiertas y portadas de libros, el amor en los tiempos del cólera, exacto, se puede, ¿se puede escribir todo con mayúscula? por supuesto que sí, ahora, ay, 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 ahora, acá, es una palabra, es drújula, hay que colocarle la tilde, la cabecera de diarios y revistas, el comercio, caretas, es decir, se puede, si no, no hay ningún inconveniente, mayúscula, minúscula, en los textos jurídico-administrativos, como la palabra clave, certifica, los textos de los carteles de aviso, prohibido el ingreso a menores de edad, en las inscripciones de lápidas y monumentos, acá no vamos a colocar ejemplos, en textos publicitarios, podemos escribir todo con mayúscula, inca cola, la bebida del Perú, y acá hay una notita, que las mayúsculas deben tildarse, siguiendo obviamente las normas básicas de acentuación, como acá, cólera, es drújula, distrito, provincia, departamento, es conforme, mi estimada Mónica, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? No significa que a partir de ahora vamos a escribirlo todo con mayúscula, lo que tenemos son algunos casos, que sí podríamos escribirlo tanto con mayúscula como mayúscula minúscula, los temas de una conferencia, un certificado se escriben con mayúscula o minúscula, lo puedes escribir tanto con mayúsculas, ¿qué pasó? Mayúscula como con minúscula, ¿ustedes vieron? ¿vieron, vieron, vieron? Se pasó solito, Dios mío, la diapositiva, certifica, se puede colocar en cursiva, lo que pasa es que vamos a suponer que estamos hablando de un diploma, se puede colocar en cursiva, es un tema ya de estética, un tema de estética, ¿es correcto subrayar, poner en mayúscula negrita alguna parte del documento? No, 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 dentro de un documento administrativo no debemos de subrayar y no deberíamos de colocarlo con negrita, no es necesario, por ejemplo, miren acá, estamos viendo horario de atención, una frase entera lo podríamos escribir con mayúscula, una portada de libro también, el título de un diario también, por ejemplo, avisos, carteles, textos publicitarios también, son casos, casos, la denominación de los delitos, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, estos son los casos donde podemos trabajar tanto con mayúscula, minúscula, o todo con mayúscula, ¿por qué? Porque un libro se puede también escribir de esta manera, el, miren, amor, en los tiempos de cólera, lo que se ha establecido, es que si vamos a utilizar altas y bajas, solo la primera letra se coloca con mayúscula, ahora, obviamente acá lo has utilizado todo en altas, todo en mayúscula, pero acá lo estamos utilizando mayúscula con minúscula, es decir, tenemos estas dos opciones, acá podríamos colocar así, que el comercio es la primera con mayúscula y la C, es la E, y la C con mayúscula, porque estoy hablando de un sustantivo propio, ahora, acá, prohibido el ingreso a menores de edad, y es que el hecho de colocarlo todo con mayúscula va a resaltar, porque es un aviso, es un aviso, lo único que va a estar, digamos, en la puerta de, en un texto publicitario, sí suele pasar que se escribe todo con mayúscula, pero se respeta, ojo, suele pasar, porque hoy por hoy también podemos colocarlo en mayúscula con minúscula, no hay ningún problema, se respeta la atislación. Ah, por supuesto, Flor de María, no te preocupes, ahora, miren acá, ay, 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 abreviaturas, siglas, acrónimos, exacto, Gerardo, se puede escribir mayúscula, minúscula, sustantivo propio, o, si desea, Inca Cola, coma, la bebida de Perú, todo con mayúscula. Tienes esas dos opciones, tienes esas dos opciones, esto es lo bonito de profundizar un poco más con respecto a las mayúsculas, con respecto a las minúsculas. Y con relación a las abreviaturas, y a las siglas, y a las siglas, regla de oro, las siglas no llevan tilde, esta regla está oleada y sacramentada, por supuesto que sí, con relación a los acrónimos, son siglas, sí, son siglas, cuya configuración permite su pronunciación como una palabra. Por ejemplo, OVNI, sabíamos que OVNI es una sigla, objeto volador no identificado. TIC, tecnología de la información y la comunicación. Y el otro ejemplo es LASER, LASER también es un acrónimo, lo que pasa es que esta palabra se puede pronunciar, correcto, y se ha incorporado a nuestro léxico, motivo por el cual está supeditado a las reglas de acentuación general. Ahí estamos hablando, son varias reglas con respecto, o respecto a los acrónimos. Aquí voy a colocar, a ver, un minutito. SUNAT no es una, SUNAT, SUNAT es un acrónimo, sí. Tenemos otras reglas con respecto a los acrónimos. SUNAT. SUNEDU. No, SUNAT se escribe con, a ver, lo voy a, vamos a ver, vamos a ver, ajá, un minutito, por favor. listo, tenemos acá, les voy a decir, ¿de dónde deriva? Superintendencia, nacional, de, administración, de acá deriva, de acá deriva. ¿Qué es lo que pasa? También un acrónimo, es cuando, miren, se juega, es un jueguito, con la primera sílaba, de una palabra, la primera letra, de la segunda palabra, tenemos acá, la primera letra, de la tercera palabra, y la primera letra, de la cuarta palabra, en lo que tenemos, SUNAT, motivo por el cual, se escribe con letra inicial, minúscula, es decir, no se escribe todo con mayúscula, INPE, ¿qué significa INPE? ¿es sigla o es acrónimo? Instituto, Instituto Nacional Penitenciario, miren acá el detalle, pues tenemos, correcto, Instituto, miren acá, Nacional Penitenciario, entonces vamos a ver, tenemos, IN, que son las dos primeras letras, ni siquiera es la primera sílaba, N, que es la primera letra, de la segunda palabra, y P, que es la primera letra, de la tercera palabra, que es lo que tenemos, tenemos por acá, miren por acá, vamos a colocar, mayúscula, minúscula, INPE, porque es un acrónimo, por acá, RENIET, miren acá, ¿qué significa RENIET? Registro, Nacional de Identificación y Estado Civil, miren cómo se forma, Registro, Nacional, sí, lo vamos a ver con detalle, de Identificación, y Estado Civil, a ver, miren cómo lo estamos formando, la primera sílaba, de la primera palabra, la primera letra, de la segunda palabra, la primera letra, de la tercera palabra, vamos por acá, la primera letra, de la cuarta palabra, la E, y la primera letra, de la quinta palabra, ¿qué tenemos? Tenemos RENIET, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, de acrónimos, motivo por el cual, no, es decir, son siglas, sí, sí, o son abreviaturas, vamos a decirlo también, de esa manera, pero, no se escribe todo con mayúscula, para que se escriba todo con mayúscula, ojo con este detalle, ¿se acuerdan que hablamos de, la ONU, muy bien, ahí hay con mayúscula, ONU, cada letra, cada, cada letra, chicos, debe de tener un significado, o, de organización, N, de nacional, identificación, ah, verdad, gracias por la acotación, es que, no haría sin ustedes, O, de organización, N, de naciones, y U, de unidas, cada letrita, tiene un significado, vamos a ver si, por eso es que estamos hablando acá, de una sigla, las siglas no llevan punto, y acá, para ser más precisos, se hace referencia, a un acrónimo, no es inter, pero, ¿por qué? Vamos a colocarlo por acá, como corresponde, en este orden, no, ajá, listo, y ustedes se van a dar cuenta del detalle, ¿cuál es el detalle? A ver, si fuera una sigla, S de su NAC, y la U, no, ¿verdad? Entonces, es acrónimo, I, de instituto, correcto, y N, me pueden decir de nacional, P de penitenciario, y la E, recuerden que, para que sea una sigla, cada letra, cada letra debe de tener un significado, R de registro, y la E, entonces, no estaríamos trabajando de esa manera, y todo ello, lo vamos a colocar acá, y vamos a consignar por acá, por acá, le vamos a, vamos a contorno, y voy a colocar acrónimo, listo, acrónimo, hay varias formulitas para el acrónimo, PNP es una sigla, P de policía, N de nacional, P de policía nacional del Perú, P de Perú, si cada letra tiene un significado, por ejemplo, O de organismo, ¿qué dice ahí? DNI es una sigla, cada letra tiene un significado, documento nacional de identidad, a eso lo vamos a ver, justo en la próxima sesión, porque tenemos que hacer una contabilidad, de las letras, por el momento, no quiero saturarlos con tanta información, ¿por qué? porque estamos viendo justo, lo relacionado a los acrónimos, y lo relacionado a las siglas, pero falta establecer la diferencia, entre abreviatura simple, y la abreviatura compuesta, para tener el panorama completo, claro, no, es así, es así, de esta manera, ajá, ¿cuál es el detalle? el detalle, el detalle es que nos falta el panorama completo, ¿cuál es el panorama completo? que necesitamos, por ejemplo, en abreviaturas, ver, abreviatura simple, abreviatura compuesta, sigla y acrónimo, DNI, si es una sigla, ingeniero, es una abreviatura simple, y por ende, se tiene que colocar el puntito, pero no se preocupen, porque ellos lo vamos a ver, con mayor detalle, por supuesto, en nuestra siguiente sesión, en nuestra siguiente sesión, y de ahí empalmamos, empalmamos, con documento administrativo, empalmamos con documento administrativo, si es una abreviatura, y una abreviatura simple, pero no se preocupen, porque estamos siguiendo una secuencia, y lo bonito de que ustedes estén interactuando, minedus mayúscula minúscula, mayúscula minúscula, mayúscula minúscula, y es que nos falta, aún nos falta ver otros detalles, otros detalles, para efecto de, que podamos comprender, al 100% cómo trabajar los acrónimos, cómo trabajar con las siglas, sí, sí se puede, dependiendo de, ah, en un párrafo, en un párrafo, ese es otro detalle, si se puede colocar ello en un párrafo, no, no sería lo ideal, lo que pasa, es que si lo vemos desde, a ver, desde un punto de vista, todos los acrónimos son abreviaturas, desde otro punto de vista, los acrónimos son siglas, en general, si ustedes se dan cuenta, todos son abreviaturas, se está abreviando, todos son abreviaturas, pero, pero, para poder saber cómo escribir, o redactar cada una de ellas, tenemos que establecer, algunas diferencias, como por ejemplo, cuando cada letra tiene un significado, lo vamos a llamar, a partir de ahora, sigla, cuando estamos jugando, con la primera sílaba, y la primera letra, de cada una de las palabras, lo vamos a llamar acrónimo, y lo otro, vamos a establecer la diferencia, con respecto, a la abreviatura simple, y la abreviatura compuesta, para poderlo tener claro, ah, los cinco, los cinco, ah, no son los cinco cargos, serían los, las cinco, las cinco fórmulas, para cambiar, de masculino, al femenino, Gerardo, por supuesto, me hacen recordar, y claro que sí, claro que sí, sí, las cinco fórmulas, no te preocupes Natalie, lo vamos a ver, en la próxima sesión, es más, ¿saben qué? lo voy a anotar, un minutito, lo de las cinco fórmulas, después me olvido, estamos hablando, de semana a semana, cinco fórmulas, ¿dónde me he quedado? me he quedado justamente, en siglas, acrónimos, y cómo trabajar las abreviaturas, simples y compuestas, simples y compuestas, simples y compuestas, eso sí, ah, ya te respondí, yo le estaba consignando, he consignado lo siguiente, cinco fórmulas, siglas, y dónde nos hemos quedado, en siglas, acrónimos, y abreviaturas, simples y compuestas, ah, y no me olvido, de un detalle, ¿se acuerdan chicos, estimados estudiantes, que con ustedes, en la primera sesión, nos faltó tiempo, para ver tildación diacrítica, sí o no, no lo nieguen, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, motivo por el cual, acá lo estoy apuntando, en mi cuaderno del poder, no, eso sí lo vimos, agudas, agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas, lo que nos faltó, fue tildación diacrítica, tildación diacrítica, eso lo vimos, en la primera sesión, estamos trabajando, de manera, digamos, uniforme, y, de manera, secuencial, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que está, de manera progresiva, lo has dicho, mi estimado Romero, eso es lo que vamos a ver, digamos, la próxima semana, que estamos ya iniciando, con documento administrativo, y dentro del documento administrativo, vamos a ver lo de la fórmula, vamos a ver lo de la sigla, porque de todas maneras, lo vamos a ver, no, 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 porque el día de hoy, era conectores lógicos, y, puntuación, es más, lo empezamos la semana anterior, ¿sí o no? Y lo hemos culminado hoy, y nos ha quedado el tiempo, para ver mayúsculas y minúsculas, entonces, siempre, hay información adicional, que proporcionar, muy bien, estimados estudiantes, ¿se puede usar los guiones, para citar frases? No, 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 por favor, los espero, a cada uno de ustedes, la próxima semana, empezamos con, digamos, redactando, y ustedes se han dado cuenta, que gracias a la interacción, y gracias a sus preguntas, podemos avanzar, un poquito más, ¿sí o no? ¿podemos avanzar? Por supuesto que sí, Flor de María, muy bien, entonces, los dejo con el signo, al contrario, muy agradecida, con cada uno de ustedes, por quedarse hasta esta hora, y los voy a, descansen lo que, lo que puedan, bueno, en buen sentido, no los voy a decir descansen, en todo caso, iniciamos la semana, con bastante ánimo, con mucha predisposición, ganas por seguir aprendiendo, y un abrazo, un abrazo a la distancia, los dejo en este momento, y no se desconecten, los dejo con el señor Raider, muchas gracias. Gracias. Gracias.